Gracias, buenos días. Resultados. Cuando hablamos de resultados hay algo más simple que el hecho de lograrlos. Se busca que estos sean amplios, de calidad, esto es, bien a la primera vez e importantes. No solo lograr muchos, es vital su obtención, por lo cual hay que buscar resultados que impacten, que realmente contribuyan a mejorar. El impacto de los mismos es lo que debemos valorar. Por ello, hay que seleccionar los resultados de verdadero valor que tengan consecuencias positivas, no solamente conseguir algo. Los resultados valen, no por su cantidad, sino por su importancia, su impacto, y además que se logren con métodos sanos. Pero parece que los resultados profesionales están tan distantes a los de la vida cotidiana, a los de la vida ciudadana. En lo profesional, no importa si se gana o pierde, mientras se paga. Es como las obras públicas, son mal hechas, pero pagadas o cuando menos cobradas, y mientras más, mejor. Recordamos el campeonato mundial de 1970. Se decía, mejor para Rivelino, es decir, mejor para el que trae el balón. Cuando pasa una lesión, es por no estar preparados en la debida forma. Cuando pasa un accidente de obras, es por no tener la suficiente capacidad para realizar el trabajo. Y de eso, en estos momentos estamos hasta el techo. O más bien, hasta la línea 3, que ya lleva una buena cantidad. ¿Sabrán lo que están haciendo? Si así nos comportamos y construimos, que Dios nos pesque confesados. Si no, preguntemos a los plomeros, perdón, a los diputados que están emulando a Pancho Cachondo. ¡Tubo, tubo, tubo! ¿Qué hicimos para merecerlos? Y ahí están los resultados. Gracias. 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 Gracias.